No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano por decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí Mi nombre es Raúl Funes, soy guitarrista y hace 17 años que vivo en Innsbruck en Austria a la ciudad de Mozarte con María Isabel Sibes, una famosa guitarrista de Argentina En Innsbruck me vino porque quería conocer la ciudad y ir a la gente, ir a las bergas, la naturaleza y luego fui a la música y volví a ir a la música y volví a ir a la gente y volví a ver el árbol y luego fue una escena de escena y luego me fui a convertir y desde hace 15 años estoy en la música y la edad de la guitarra de la nación en Argentina y tiene la posibilidad de, con esa beca, viajar y estudiar en Mozarteum en Salzburgo de esa manera un año más tarde yo también viajo a... a Austria ya ya vas a ver ya vas a ver salgamos a volar, querido mío subite en mi lusión superespol y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! ¡Viva gente! ya 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 es un espectáculo de una cultura, ¿verdad? Y esa es la forma, con la música, después de entrar en la lengua, y la oportunidad de ir a Argentina y aprender a la gente. Nos vemos muy bien, cuando nos ponemos. Las personas, como digo Silvia, hacen un montón de concertos en español, con Tango textos, que son dramáticos. Es es probablemente es para las personas que escuchan, porque todos los otros hablamos. Y a veces les personas, los público, dicen a mí, no, 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 porque nosotros observamos los sentimientos, y cantar y cantar, y cantar, y cantar y cantar. Y así, por eso nos estamos un poco fascinando. Loco, 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 cuando anocheca en tu porteña soledad. O la ribella de tus ojos me vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Estoy loco, 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 como una acróbata de mente saltaré. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad.